Tiene una perla de tu agua, toma ¿Ya veniste? Ya Ay, yo no escuché cuando entraste ¿Y tú haciendo limpieza todavía? Ay, es que me atrasé porque estuve ordenando la leña Que eso no son horas para limpieza Tu limpieza tiene que ser en la mañana Pero A mí me choca que no hagas tu limpieza toda la hora Te voy a ayudar No, 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 termina tu limpieza Te voy a servir que tomas Yo no sé qué tanto haces tú para hacer tu limpieza ya tarde Eh, descansa y te llamo cuando ya esté la cena Pero te apuras, ¿oíste? Hola, preciosa Si En serio Aquí en la casa Claro, ahorita voy Dame diez minutos Diez minutos y estoy ahí contigo, ¿está bien? Va, pues Amor, ya está la cena Ay, que he hecho mal para que él siempre esté enojado con él Ay, sí lo voy a sorprender Me voy a arreglar Vamos a ver esta loción Esta no Ay, esta está Voy a echar un poco de lápia Vamos a ver este Así es Ay, sí se pondrá feliz al verme Lili Ya voy ¿Qué estás haciendo? Pues Me acabo de terminar de bañar ¿Cómo? En esa loción ¿Y por qué cambiada? Pues Nada más me quise arreglar ¿Cómo me ve? Tú con tus cosas No Este, yo quiero ver el baño Parece que ya está dañado Este baño hay que arreglarlo Ya llamé al plomero Ya estaba, va a venir al rato Tomo yo, regreso Regreso al rato Bueno, te vas con cuidado Bueno Si me arreglo, se enoja Si no me arreglo, igual No entiendo a este hombre Señora Buenas tardes Perdón La señorita, se oye una pregunta Si Aquí vive el señor Es el que vende medicinas No sé si me dijeron ¿Es don Camacho? Si, aquí Ah Perdón Me avisaron de que había un trabajito por acá Y hacer arreglos y todo eso No sé si es la ducha o el baño No sé quién ¿Qué es lo que no funciona bien? Ah, sí, aquí Pasa adelante Ah, pues Pero, ¿dónde? ¿Aca o acá? Pasa acá Ah, sí, por el chucho ¿Con permiso? Pase, ponte, pase Pase usted Gracias Aquí debe de arreglar ¿Cómo dice? Aquí debe de arreglar Ah, bueno A ver, con permiso Pase Vamos a ver A ver qué tanto hay que hacer acá ¿Es solo en este o también parece que tiene otro acá? Es solo ese Ah, bueno ¿Y en la cocina no? No ¿Su lavatrastos o algo así? No, solo ese Ah, bueno ¿Todo funciona bien entonces? Sí Ah, sí Ah, ¿qué? Qué dolorosa está Qué linda Guapa Hermosa ¿Qué más le puedo decir? Pero, híjole Voy a empezar mejor a trabajar Ah, bueno, gracias Sí, ajá Cualquier cosa de repente La llamo ahí Para que me Que me venga ahí A alcanzar algo O algo así ¿Va a este? Ajá Va Ay, gracias De todo Lo que me dijo Sí Bueno, sí Soy hermosa Pero lo que no se ha Valorado Esposo Es Otra persona Valorada Que lo va a pasar Lo va a ser Bien Toma Hola Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo le va? Aquí ya, terminé lo mío Esto era lo que estaba mal Pero ya Ya arreglé todo Ya quedó ya Funcional todo Ah, sí Además de Linda, guapa Y hermosa Es tan amable Y el vaso ¿Vas a evaluar? Eh, no No, gracias Pero tan siquiera Comporto Tan siquiera Un Un dragoncito Que le pegue Y yo me tomo Y arresto ¿Será? Sí Ay, con gusto Me voy a servir Gracias, eh De nada Ay, muchas gracias Oye Ya casi Ay, sí Ya Me atremené Disculpe ¿Será que me puede dar Su número de teléfono? ¿Para qué sería? Para llamar A saludar Que unido Que está siempre solita O de repente Estos días De repente Salimos a Comer un heladito Por ahí O una refacción O algo Va, está bien Sí Ah, sólo que ¿Dónde tengo? Será que me lo anota Sólo que No mucho yo Casi con Con escribir No No mucho pueda Está bien Y más Y más cuando lo veo Así me pongo Así más nervioso ¿Será que me anota acá? Vale Aquí Ajá Ah, bueno Entonces la La llamo Entonces ¿Será que me puede dejar Su número también? Ah, ¿sí también? Ajá, claro Pero Ah, pero sí Por su teléfono Ajá Es el 50 22 00 12 Ajá Bueno, entonces Está servida Señorita ¿Qué puedo hacer? Ajá Igual Bueno Entonces ¿Cuánto le debo? Ay Por ser alguien Así Como usted Así Tan hermosa Tan linda Que sean 50 Ni siquiera Solo para Un mieladito Por ahí Ajá 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 Qué manitas Más suavecitas Y todo ¿Verdad? Pero Solo que Lástima Que Me están llamando Por otro trabajito Si no Con gusto Yo me quedo aquí Me imagino Que más de algo Hay que Ayudar aquí Para acá Con usted Sí Pero Yo la llamo Yo la Tal vez Ya termino El otro trabajo Yo la llamo Ajá Me voy Pero mi corazón Se queda Con usted Le doy Ajá Va Ajá Mucho gusto El gusto Con permiso Que le vaya bien ¿Quieres Quieres mantener vivo El amor con tu pareja Solo respétala Como cuando un día Tú te enamoraste De ella No la descuides Trátala bien Porque alguien más Puede decirle cosas bonitas Ejemplo Ejemplo El plomero Personaje De este video Y por favor Cuida la manera Cómo pides las cosas Cómo las dices Cómo te expresas con ella No esperes que sea demasiado tarde Si te gustó el video Compártelo con tus amigos Y que Dios te bendiga